Ortopedia infantil A continuación pasaremos a hablar del tema de ortopedia infantil exclusivamente, puesto que la parte de fracturas y luxaciones en el niño ya se ha comentado en los dos primeros capítulos. Se trata de un tema en el que centraremos nuestro estudio en el diagnóstico diferencial de la cadera del niño. Pero hay una serie de apartados como el de la epifisiolisis, pie infantil, osteocondrosis, etc., que merece la pena repasar por su frecuencia e importancia. Epifisiolisis En primer lugar hablaremos de las epifisiolisis, una patología muy frecuente en el niño y que puede tener consecuencias importantes en la extremidad afecta según el tipo de lesión y su localización. Por definición son las fracturas del cartílago fisario del niño o cartílago de crecimiento y no debe confundirse con el cartílago hialino que reviste las superficies articulares o con el término de epifisis que no es más que una distinción anatómica para denominar la parte más distal o proximal de los huesos largos y diferenciarlo de la zona metafisiaria y diafisaria. En cuanto a la clasificación, la más utilizada para la epifisiolisis es la de Salter y Harris, que veremos a continuación. De forma simplificada habla de cinco tipos, aunque otros autores han ampliado esta clasificación a seis tipos, siendo esta última la que afecta al anillo pericondral de la crua o zona más periférica del cartílago de crecimiento, responsable del efecto modulador del crecimiento óseo. La complicación más frecuente no es otra que la epifisiodesis o fusión-osificación del cartílago fisario o decrecimiento. Lo cual puede tener consecuencias muy importantes en el crecimiento de la extremidad afecta, provocando incurvaciones o dismetrías, que serán más importantes cuanto más activa es la fisis sobre la que asienta la lesión y o más pequeño es el niño. Las fisis más activas son la rodilla en el miembro inferior y las zonas más alejadas del codo en el miembro superior. Aquí podemos ver, aunque no sea objeto específico de nuestro estudio, las capas del cartílago fisario o decrecimiento. En la base está la capa germinal o de células madre, cuyo número viene determinado genéticamente. Dichas células madre se subdividen en células hijas, que van hipertrofiándose y calcificándose hacia la zona de la diáfisis para convertirse finalmente en osteocitos maduros. La capa por donde se producen la mayor parte de las fracturas es la denominada hipertrófica, que es el escalón último por el que pasan las células de la fisis antes de su osificación. Es por tanto una zona de transición particularmente susceptible de romperse entre células todavía cartilaginosas y células osificadas maduras. Aquí tenemos una epifisiolisis tipo 1, en este caso sin desplazamiento, con trazo de fractura a través de la fisis, en la capa de células hipertróficas, como comentábamos antes. Esta otra imagen se trata de una epifisiolisis tipo 2, es la más frecuente, y su localización más habitual es el radio distal. El trazo de fractura también va a través de la fisis, pero se acompaña de un fragmento metafisario añadido. La epifisiolisis tipo 3 comienza igualmente a través de la fisis, pero el trazo se extiende hacia la epifisis. Se producen con mayor frecuencia en la tibia distal, denominándose entonces fractura de chapitillo. Para recordar esta fractura con nombre propio, hay una pequeña regla mnemotécnica utilizando la misma palabra. Podemos ver que es una epifisiolisis que afecta a la tibia, y que es de tipo 3. La epifisiolisis tipo 4 tiene un trazo metafiso-epifisario. Finalmente aquí podemos ver la clasificación al completo. Clasificación que es aconsejable a la hora de su estudio, que nos dibujemos una y otra vez, de forma que estimulemos nuestra memoria gráfica. La epifisiolisis tipo 5 viene a ser un aplastamiento de todas las capas del cartílero-fisario por un mecanismo de alta energía de compresión axial. Son lesiones especialmente graves, pues detienen el crecimiento de gran parte de la fisis. Y además se diagnostican a menudo tardíamente, al observar la aparición de una dismetría o cualquier tipo de desviación de la extremidad lesionada. El tratamiento únicamente será posible en fase de secuelas. En cuanto al tratamiento de las epifisiolisis, será conservador para los grados 1 y 2, mientras que el tratamiento será quirúrgico para los 3 y 4, especialmente cuando hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros. Podríamos decir que se comportan igual que las fracturas intraarticulares. Cuando no están desplazadas, se tratan de forma conservadora y cuando están desplazadas más de 2 milímetros, se tratan de forma quirúrgica. El grado 5, puesto que a menudo se diagnostica en fase de secuelas y es infrecuente, suele recibir, como explicábamos anteriormente, tratamientos tardíos y correctores de la deformidad o dismetría. Síndrome de pronación dolorosa. A continuación, antes de entrar a hablar de lleno en la cadera del niño y su diagnóstico diferencial, debemos repasar un cuadro muy frecuente, aunque bastante banal, como es el síndrome de pronación dolorosa o codo de niñera, también denominado codo de tracción o subluxación de la cabeza del radio. Como podemos ver, la etimología en este caso nos ayuda bastante para recordar cada una de las características de este cuadro doloroso. Se producen niños pequeños, por lo general de 2 o 3 años, que al ir de la mano del padre, madre o la niñera, sufren un tironcito brusco del brazo al caer al suelo o al echar a correr, y tal cual le tiran tal cual se quedan, con el brazo semipronado en extensión y doloroso. La maniobra de reducción consiste en invertir la posición en la que viene el niño, es decir, si el niño viene con el brazo en pronación y extensión, lo que hay que hacer es bloqueando el codo, una supinación y posterior flexión, y escucharemos un pequeño resalte a nivel de la cabeza del radio, no requiriendo inmovilización posterior. Cadera infantil A continuación pasaremos a hablar del diagnóstico diferencial de la cadera del niño, y la mejor forma de resumir todas estas patologías es en un cuadro que nos compare los diferentes aspectos de las mismas. El cuadro está ordenado en función de la edad, puesto que a veces simplemente con este dato seremos capaces de diferenciar unos casos de otros, e incluso conociendo bien los factores asociados con estos datos, a menudo suele ser suficiente para responder a un hipotético caso clínico de uno de estos cuadros. Por tanto, en cuanto a la edad, la displasia de la cadera en desarrollo o tradicionalmente denominada luxación congénita de cadera se da típicamente en recién nacidos, como bien indica el término congénita. La artritis séptica del lactante se da en torno a uno o dos años, y es que por definición lactante es un niño menor de un año. La sinovitis transitoria del niño se da en torno a los tres o cuatro años. El pertes a los cinco o seis años, y por último la epifisiolisis femoral proximal, que no debe confundirse con ninguno de los otros cuadros, puesto que se produce típicamente en varones adolescentes en torno a los trece o catorce años. Todos ellos son más frecuentes en varones, puesto que tiene importante relación la actividad del niño sobre todo en los dos cuadros de sobrecarga, el pertes y la epifisiolisis, cuadros de predominancia claramente masculina en proporción 4-5 a 1, hombre-mujer, frente a los dos cuadros infecciosos, 2-1 espacio hombre-mujer, Solo hay uno que es más frecuente en niñas, como es la displasia de cadera en desarrollo, puesto que está íntimamente relacionada con la hiperlaxitud articular, de marcada influencia estrogénica. Displasia de cadera en desarrollo En primer lugar hablaremos de la displasia de cadera en desarrollo para posteriormente tratar dos a dos los cuadros infecciosos y los cuadros de sobrecarga. Como hemos dicho, la luxación congénita de cadera se da típicamente en niñas recién nacidas y entre los factores etiológicos el más importante es la hiperlaxitud articular, así como los antecedentes familiares. Luego hay un conjunto de causas secundarias que podrían resumirse diciendo que existen compromisos de espacio que bien pueden darse durante el embarazo como un oligoamnios, embarazos gemelares, fetos macrosómicos, fetos malformados, síndrome de Down, etc. O bien durante el parto, como ocurre en las madres primíparas, con un canal de parto estrecho, partos distócicos, etc. Esto explica la relación que existe con otros cuadros deformativos como es la tortícolis muscular congénita o incluso el pie zambo. En cuanto a la clínica, puesto que se trata de recién nacidos que no caminan y el hecho de que la luxación no provoque ninguna manifestación dolorosa hacen que sea cuadro que puede pasar desapercibido con gran frecuencia, por lo que la búsqueda de signos como la asimetría de pliegues y o una limitación a la abducción o separación y la realización de las maniobras características de exploración como el test de Barlow y el test Ortolani deben realizarse de forma sistemática. Todas estas maniobras y signos exploratorios deben realizarse en la primera semana de vida del niño y posteriormente en sucesivas revisiones hasta aproximadamente los tres meses de edad. La no realización de un diagnóstico correcto durante este periodo puede dar lugar a que no se detecte la patología hasta el inicio de la marcha de la niña, momento en el que la corrección se hace más difícil. E incluso en aquellos cuadros de mayor levedad en el que simplemente hay una pequeña inestabilidad. pueden pasar sin diagnosticar hasta la edad adulta manifestándose entonces en forma de caderas displásicas dolorosas en mujeres jóvenes. Se considera que los test de Barlow y de Ortolani son positivos cuando se escucha un resalte o clic característico al hacer entrar o salir la cadera de su sitio. El test de Barlow es el que luxa la cadera y el test de Ortolani el que introduce la cadera en su posición. Cuando uno de estos test es positivo se debe proceder a la realización de una ecografía para confirmar el diagnóstico. También es aconsejable la realización de la ecografía cuando existen factores de riesgo durante el embarazo como los que hemos visto o antecedentes familiares. Hay un pequeño truco que nos permite recordar en qué consiste cada una de estas maniobras. El test de Barlow el que luxa la cadera es out mientras que el test de Ortolani es el que introduce la cadera y es in. En esta diapositiva podemos observar cómo existe una limitación a la abducción en la cadera derecha con dos pliegues frente a un pliegue en la cadera izquierda y un test de Alice o signo de Galeacci positivo al encontrarse la cadera luxada más baja que la no luxada al trazar una línea perpendicular al polo superior de rótula con las rodillas en flexión. En cuanto al diagnóstico en niños menores de tres meses es de primera elección la ecografía puesto que no está formado el núcleo osteocefálico de la cabeza femoral y este no puede verse en la radiografía. La posibilidad de realizar una resonancia se descarta por la necesidad de la sedación del niño. A partir de los tres meses el diagnóstico se realiza mediante radiología convencional puesto que ya puede verse el núcleo osteocefálico. Estará situado en el cuadrante superoexterno a diferencia de la cadera contralateral. En cuanto al tratamiento dada la especificidad del mismo no nos extenderemos demasiado en esta primera vuelta simplemente decir que puesto que se trata de una luxación las generalidades del tratamiento para las luxaciones pueden aplicarse y es que el tratamiento de toda luxación consiste en reducir e inmovilizar. Cuanto más tarde se realice más difícil y peor pronóstico. En este caso el mejor pronóstico es hasta los seis meses de edad. Pasamos ahora a hablar de dos cuadros infecciosos y por tanto de presentación aguda en la mayoría de los casos. El primero de ellos es la artritis séptica del lactante se produce por diseminación en hematogena de estafilococo aureus y la clínica no debe confundirse con ninguno de los demás cuadros de cadera infantil puesto que a diferencia del resto es el único que impresiona de gravedad. Nos encontraremos ante un niño con mucho dolor muy irritable con fiebre y malestar general. El diagnóstico debe realizarse de forma urgente a través de los signos y síntomas clínicos y mediante artrocentesis sin esperar a los resultados del cultivo actuando en caso de encontrar líquido de características infecciosas más de 50.000 leucocitos glucosa baja proteínas altas aspecto turbio etc. El tratamiento junto con el de la epifisiolisis femoral proximal es uno de los que no debemos olvidar puesto que ha de ser un tratamiento urgente consistente en artrotomía evacuadora más antibioterapia intravenosa. Aún así pueden quedarse cuelas graves por destrucción de la superficie articular o incluso de la fisis. las